Me encanta este mapa, y me encanta jugar en este mapa cuando tengo la gráfica a mierder, me encanta cocaína. No, no, es un placer tenerte, comandante. Por favor, suministros detrás de Hilki, me sigo más o menos con la marca de... Mira, ahora busco los FPS, ahora estoy a 140 en gráficos épicos medio. Yo parece que estoy jugando con un Puyo Antion 2 al armado. La 3070. Pero lo he puesto en mitad de todo, ¿eh? De hecho te voy a esperar. Tú no te preocupes, tú preocupate de tu misión. Aquí no eres ni moderador ni boya, aquí eres sonado. Los LP. Opi cerquita. Y vamos a intentar flanquear por la derecha. Vale, chequear el mapa. Tanque enemigo, Marco. No, da igual. Vale, da igual. Madre mía, iba a durar mucho un ataque en la vida real. Ya nos han pillado. Se ha matado Paco. Ahora la vida real estaría en el agujero. A ver. No lo sé. Buena. Que no son tantos cojones. Tanque, hay un tanque ahí. Es un tanque, es un tanque. Sí, sí, sí. Perdón. Vale. Yo mi objetivo de esta noche es meterlo. Vale. Vamos a seguir avanzando por aquí. Vamos a intentar darle la vuelta. Vale, vale, vale. Sí. Lo veo, lo veo. Lo veo, lo veo. Ya está. Ahora hay un tanque. Lo he subido, sí. Vale, vale. Me han visto, pero estoy a salvar ahora mismo. Creo que hay otro, eh. Sí, hay otro ahí, ahí ligero. ¿En el ping? Si Pinarmelo, pinarmelo Ah vale, ya lo tengo Te dejo munición atemilizada aquí Hostia, hombre mía, vale, ya está marcado No sé por qué se ha marcado ahí, pero bueno La tienes detrás Vale, eh... Me voy a acercar... Hostia, están disparándome desde el búnker ese villar Están ciegos, están ciegos, pero me están disparando Si tienes un tentacular en cohete Acabo... estoy tirándole granada A ver si lo... El tanque ahí... 20 segundos y pierda el tanque ese Te he puesto la carga Vale Voy a intentar poner un OP... Hostia, no puedo, es el wilderness, mierda Adiós, tanque Buena, tanque fuera Eh, para leer caso de nada, vamos pa'lante Cuidado que hay peña, eh, cuidado que hay peña Vamos a hacer avanzadilla Ahí tiene que haber un OP o algo, ¿verdad? Eh, saliendo varios Tira el humo Tira el humo Bueno, ideal... Ahí tiene que haber un OP o algo, ¿verdad? Tiro granada hacia atrás Vendándome... ah, me han reventado con granada Voy a echarle un ojo al Garrison Caen dos Garrison a la vez, eh Cuidado, ahí Si... Probablemente haré el tiro en el G Enfocores por favor en la retaguardia Uno muerto Eh, se me están comiendo encima por el sur, eh Yo me colado... A mi patrulla, echarle un ojo Por aquí un desmarco, me vienen por el sur Ha caído el Garrison, hay que reponerlo Buena posición ahora mismo, eh Intentad manteneros vivos o por lo menos cantando Del tanque que no dispare, que es un hostil Hasta fe, can you hear me? Que están disparando a vosotros Vale, quizás finis para disparar a... A donde estamos ahora Meto en mi casa, eh Tanque, te están dando la vuelta Tanque, te dan la vuelta Tanque, te están dando la vuelta Cuidado Derecha, izquierda Valerka, Valerka, asegúrale el culo Asegúrale el culo, porfa Si, 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 estoy, estoy, estoy In far side, ¿no tiene que irme? ¿Yo? Vale, lo voy a tirar, lo voy a tirar Vale, gracias, mos De momento tenemos que estabilizarnos Aquí no están, eh ¿Quién está en el otro lado? Cuidado en la casa adentro, eh En la ruta Puta mierda de munición Puta mierda de munición En esas casas hay... Varios Vale Acabo de cargarlas Están encima de la pedrega de modo En el otro lado Vale, me estoy colando por la derecha, eh Intentas dar un OP cubierto, tío Están bajando a la zona ¿Por dónde has bajado? ¿Por dónde has bajado? Vale, por aquí, por aquí Vale, uno fuera, uno fuera, billar Ahí, había dos ¿Qué coño? Sinceramente, tirar un redeploy cuando estamos perdiendo nozpas Bueno, Kale Trail Vale, joder Sí, sí, no, vale, sí, está bien, está bien Vale, tirándolo, pero no puedo tirarlo en la Z3, lo siento No, 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 está bien, está bien, está bien Ahí está bien, no te raig Sí, sí, lo tiro, lo tiro Tiramos el puente por debajo Y vamos hacia la derecha Hacia mi marco de movimiento Habrá gente Hostia, hostia, hostia Mierda Está al lado del OP No lo ha visto, pero están al lado A la mínima me vuelvo, no revivo El tanque enemigo en marca de Echo Va en dirección a Kaltrail Directo por la carretera Pon el OP y así podemos revivir Aunque no haya... Es que ahora mismo no te puedo confirmar que no me vaya a morir Antes de ponerlo Me aseguro Me vuelvo a ponerlo, me vuelvo a ponerlo un poco más para allá Y ya está He buscado un sitio seguro Me estoy intentando ir para ponerlo ¿Dónde está? Márcamelo que lo peto Es ese, ¿verdad? Vale Voy a meterle una... OP puesto, OP puesto Os la podéis jugar por ahora, eh Pero no sé lo que durará A ver, Barreiro Barreiro, intenta flancar y meterte en el círculo Lo demás importa una mierda, ¿vale? Vale, he marcado un OP post A la marca de Kilo A la oeste de norte Guarda la granada para... Me he esquivado frontalmente Sí, vale, vale Pues yo voy un poco más para la izquierda Marco tanque, marca Charlie Aquí tienen nodos, eh ¿Ese tanque, tío? What the fuck? Cuidado, letal, cuidado Hola ¿Le vas a poner una sechel? Poniendo carga, poniendo carga Cuesta Vale, vale, te veo, te veo Buena, ahora vamos por culo ¿Cuánto? 30 30 Acaban de reventar tu carga Eh, no sé, le han disparado un mazucazo Pues no creo que la quite Vale Suples enemigos saltados Lo han dañado mejor Porque así... Suples enemigos fuera El tanque Charlie está estático Creo que sí Va a reventar, va a reventar, va a reventar No la voy a ver No pasa nada Bueno, no veo el tanque Estoy yo grabándolo Ah, hostia Hostia Letal ¿Sabes que los nodos se revientan con la sechel? Sí Hostia, yo me acabo de enterar Ha reventado el tanque y dos nodos, tío Los pájaros de un tiro Sí Muy importante Vale, tanque del segundo punto, fuera Entramos Oh, no entro, no entro Me flipa mucho Hostia, hostia El de lavar fuera, palerca, eh Cuidado, no, 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 está ahí, está ahí, está ahí Está ahí Marca, marca, marca Puto gallego, ciego Es que soy ciego, sí Presiona que le están entrando por un lado Si fuera una cabra, bien que te lanzabas Vale, pulseamos Quédale palante, eh Guárdalo, sumo Veo, lo veo Coger un árbol y disparar Que sin que lo dudéis Aunque no lo veáis Podéis supresionar los destellos Y os van a sobrar balas Vale, marcad Hostia, no, los he marcado como... Ah, no, no Los he marcado como el culo, tú Ahora Estas les costas un pling Cuidado billar por la derecha, eh Cuidado Sí Tengo el puente Que para nada más que vea Tanque, tanque por la izquierda Tanque por la izquierda Tanque por la izquierda ¿Dónde? Márcamelo Lo escucho, lo escucho, pero no lo veo, eh Sí, por favor Copy Estamos en defensa Capturando 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 Se me viste el amigo Pillar Vale, me acaba de ver el tanque, eh Un montón de enemigos Un montón de enemigos Un montón de enemigos en mi ping Ahora mismo estoy yo fumado Y tengo un tanque aquí, eh Están en mi ping, eh Acaban de caer Están en mi ping, eh Están en mi ping Dale Jumbo 76 del HQ WTF Va, dirección Va, dirección A ver Con el expelling De que te tengo el tanque pillado Hacho Viene tanques aquí En tu carretera Sí, sí, lo tengo, lo tengo delante Lo tengo delante Lo tengo delante Pasamos ¿Ping? ¿Ping? Está ahí, joder O sea, el tanque está conmigo, eh O sea, el tanque está conmigo, eh Hijo de puta, esto Vamos, pues La 129 luchando contra italianos No se ve esto desde 1937 Me viene otro tanque por esta carretera, eh Vale, me meto en su trinchera, me meto en su trinchera Estoy en su trinchera, vale Yo tengo que esperar a que pase Este tanque se destruye, eh ¿Te lo has cargado? No, no, este Va directo hacia un margen Uh, lo veo y no hay nadie por ahí Me voy a poner Chicos, yo estoy en su trinchera Pero necesito un poco de apoyo Se mata, se mata el puto tanque Perdemos el otro punto, tío De verdad, ¿no? Ya, pero es que aquí no atacamos los accidentes Vale, estoy dentro de un bunker Mira el mapa, por favor He matado un sniper que había encimado un bunker He matado un sniper que había encimado un bunker Dos tanques en mi punto Me he subido para arriba No sé leer mapas Soy un squad leader que no sabe leer mapas Ya está O sea, yo soy el cipriano mera de esta unidad Bueno es que ya han salido dos tanquistas y me he salido de cargar con la MP40 Vale, bajo hacia el punto Voy a ver que quito por aquí A menos que me hayan cortado minas y haga pum Puedo hacer dañito Vale, me meto en un bunker Uno muerto, uno muerto Igualmente yo estoy inutilizado En este bunker no veo, mierda Acaban de ponerme aquí un OPI Si Repite, monstruo No efectivas estas cargas Muerto, muerto Otro muerto Eh... Me pueden herir a 25 metros Me pueden herir a 25 metros Matar a 20 y pocos No sé hacia dónde bajar Vale, veo enemigos Por ahí Por ahí Mi marca de infantería Fox Vienen bastantes, eh Voy a bajar a ver que encuentro Porque posiblemente... Eh... Ha hecho marca mucha infantería aquí Ah, no vale Aguanta, aguanta, que tengo un OPI Tengo un OPI delante Lo marco, eh No sé si voy a llegar vivo Me están disparando por la espalda Me están disparando por la espalda OPI fuera Ese OPI fuera Ese OPI fuera El marcado fuera, eh De la derecha, hasta aquí está Aquí estoy... Mira, aquí los tengo Uno en la... Uno en la... Uno en la trintera afuera Limpia, palerca, limpia Hostia ¿De dónde? Capturando, eh De... Izquierda, izquierda, palerca Mueve, mueve Cabrón, mueve Pero quita al cabrón Qué cagón la virgen Vale, hay que subir, palerca Hacia allí, vamos Bueno, no te sé decir, eh Ya, ya, ya Capturando, capturando Por favor, unidades de apoyo en ataque ¿Dónde? ¿Dónde? Por la espalda, por la espalda Por la espalda, por la espalda Mi espalda, cabrón No puede ser Joder, pues me vino... Me apareció el golpe por ahí Por 225 están Vale, estoy aquí medio escondido en el suelo Perdiendo Tío, es que hace falta... Hace falta gente atacando El tanque Vienen por aquí Vienen por aquí ¿Por dónde, Pineano? Decirle 220 Si Sí No sé si, no es bien Revisar a los que estaban loco Vale ¿Este bombardeo de quién es? ¿De quién es eso? Eh... El enemigo ¿Qué? ¿Qué? ¿De quién ha sido esto? El enemigo El enemigo El enemigo La virgen, tú, pues... Pues me he metido debajo del cañón ¿Vale? ¿Vale? Voy para allí Tengo... ¡Hola! De momento no les estamos quitando los ofis de ataque Ojos fuera El enemigo El cañón, eh Te está viendo Te ve letal Cuidado Estamos haciendo limpieza, digo El enemigo Este tío sigue mirando ¡Hola! Hostia, qué tiro me ha llevado tú Sniper, eh Sniper en mi posición Eh... Ya, 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 ya No quiero seguir muriendo Está mirando para tu lado Pero no justamente hacia ti Eh... Están quitando el OP, eh Están quitando Lo que es ahora mismo la situación está bien Lo único que somos nosotros Lo único que estamos atacando Demasiado... Eh... ¿Se confían demasiado en nosotros o qué? Buena pinta Hace falta otra escuadra más, tío Por lo menos Sí, sí, sí Me dispara, no sé dónde Pa' el escape, pa' el escape Me sonó por aquí Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí Así que me voy a hacer el charro con rivales Venga, me la juego Ok En mi pill, en mi pill, en mi pill ¡Oh! Eran dos tíos Ahí tirados como cerdos WTF Oye, muy buena Vale, me hagas el socio, eh No, dos enemigos En crítica Vale, eran unos recon El Potter y el sniper Vamos a eliminarnos Por hecha Tomad Vamos a tomar esta posición Vale, comandante A menos que digas otra cosa Llevamos el Panther a North Barreiro, están detrás de ese búnker Están detrás del búnker Están detrás del búnker, sí Como caído, como un pajarito Tiro granada Hay otro, hay otro Hay otro Hay que tomar el búnker Hay que tomarlo, están ahí Tiro granada por el búnker Vale Vale, voy contigo No, 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 cayó aquí Cayó aquí, cayó aquí Quieto, 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 quieto Quieto, quieto, quieto Ahí está Vale Voy por debajo Voy por debajo y entro, eh Cuidao que está ahí la ventanilla de ataque No, no, hay uno en la esquina No, no, hay uno en la esquina Uno en la esquina Le he dado, pero vale Corre, corre, corre Vale, fuera Vale, fuera, fuera Hay gente por ahí Por mi ping, eh Uy, y aquí Hay off-picking Buena, muy buena esa He matado al que habían marcado antes por la ladera, ¿sabes? Pero debe haber más Abajo en Norte hay gente, eh Lo he escuchado, pero no veo nada, tío Puto mapa Ah, vale, vale, lo veo Uno fuera Otro ahí Dos fuera Buena Vale, lo recompongo Pero por aquí sigue habiendo peña, eh He mandado del río, he mandado del río, eh Sí, sí, sí He puesto opi, he puesto opi, pero está en peligro Al loro Como van a subir por esta montaña Y la Sacher no lo voy a usar en otra cosa Voy a venir a Sacher aquí a 60 segundos, ¿vale? Vale, pero sal corriendo, tira para arriba Yo he tirado humo en el opi Por si alguno muere que esté medio cubierto Sí Sal, chicos Ahora mismo estamos sandwich, eh ¿Los ves como para darle? No Con la M me voy a lento, no Chicos, HL en mi... Me he disparado, eh En mi cuerpo, en mi cuerpo ¿Seguro? Sí Sí Hostia, hostia, sí, sí Sí Y tanto que sí, que me ha dado Ahí No lo veo, tío Ha sido de puesto la marca de... ¿Dónde posibilidades? ¿Dónde posibilidades? ¿Dónde posibilidades? ¿Dónde posibilidades? ¿Dónde posibilidades? ¿Dónde posibilidades? Vale Cruzad, cruzad Cruzad por donde... Por aquí Por aquí Oh, oh, oh ¿Desde dónde? Por aquí Por aquí Me han reventado No puedo acceder por ahora, Hellrun Tenemos gente aquí en el río Lo he visto Está fuera, fuera uno Uno fuera Vale, está Azaro tampoco segura, eh Vale, pilla un MG aquí Estás capturando, eh Eh, no Entre atrás Estamos capturando Vamos para adentro No hay niun problema, eh Estamos capturando Tengo aquí peña Tengo peña por aquí, eh Está quitando el carry de siete La han quitado Estoy quitando el garrie de 7 Tengo peña por aquí, tío Quitando garrie Vale, otro fuera He limpia por aquí, eh A ver, me disparan La hitbot está rotísima, tío Escucha, quien haya pineado ahí, antes se quitó un garrison de ahí O sea, que puede ser que haya peña Tiro granada Sí, hay que acampar por aquí, eh Vale, cruzo calle Cruzo calle e intentar pararlo Vale, el garrison que ha marcado ahí abajo a la derecha ¿Puedes confirmar que exista de verdad? Eh, Hellron, ese garrie Se ha marcado Es verdad, es activo Por aquí hay MG, eh Por aquí hay MG Vale, sí, sí, letal, sí Por aquí hay una MG, voy a cargármela La fábrica, quieres decir En chavis 7 Ahí tienen que tener un garrie Vale, MG fuera y outpost fuera Se están acorregando desde ahí Oh, hay un tío en mi cuerpo Barreiro, Barreiro, en frente mía, eh Ahora mismo no puedo Lo aguantamos por aquí, eh ¿Ves algo? No, es que hay uno que lleva ahí un momento, eh No sale Es que esto del bosque es, vamos, un campo de Z A ver si puedo rodearme un poco Da, tío Está ahí como una puta Z con una MG, ¿sabes? A ver si podemos defender Si podemos defender o lo perdemos Si necesitamos la respuesta ya, eh Estamos en ello Vamos a re-diploy, entonces Si, si, ha re-diployado Vamos a ver si hay una ponte Vamos a ver, vamos a amar Otra, me puedo arreglar Como vas reir El grito es ya El grito es ya A, pues si, ha de... Hola, adiós letal Adiós, era en plan, para volver atrás Ninguno... ¿Y a ver? Vale... Vale... Los que estáis en ataque Todos el mundo Salid por el Garrison de G3 y otros que salgan por favor por el Garrison de Hill 15 Vale, yo voy a intentar hacer aquí ya ¿Dónde está Hill 15? Por ahí Arriba en la H4 Estoy intentando quitarte lo que pueda y me largo para allá, ¿vale? Mucho mejor, si se nos sentamos mejor Izquierda, están por aquí, ¿eh? Me han atado a uno ahí Ah, me pillaron Están al otro lado del río, en mi cuerpo Eh, necesito más marcas de infantería y... Tengo un Garry aquí Hostia, es que ahora tardan los Garrys la puta vida en irse, tío Un Garry fuera Garry fuera y me voy a poner un OPI en la retaguardia de estos hijos de puta OPI puesto, vamos Hostia, otro bombardeo, tío Hijo de puta Vale, pero aquí tengo que tener un Garry, eh He visto a Peña bajar Veo USPOS, veo USPOS Tanque, 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 tanque ¿Por ahí, por ahí? Dando USPOS Sí, 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 sí Me ha dado, pero no sé si el tío está... sí, el tío está muerto, el tío está muerto Outpost fuera. Otro outpost fuera. Dos outpost fuera de la retaguardia. De la retaguardia, perdón, de... Sí, de la retaguardia enemiga. Muy bien hecho. Le coloco mina detrás y delante. Por ahí he visto algo. Vale, otro fuera. ¡Perezca, perezca! ¡Vamos! Pues no voy a comprensar que... Vamos para abajo, vamos a cazarlos por la espalda. Lo creo que por aquí tienes que tener algo, eh. Seguramente outpost o... Vale. Outpost fuera. Ese es nuestro, ese es nuestro. ¡Vamos! 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 ¡Bueno! ¡Joder! ¡H, los tenemos aquí en mi ping! Me están tirando de todo ahora mismo. Tenemos a los enemigos de ahí. Vale, fuera. Fuera uno. ¡Aguantad ahí! Mierda, varias quitadas. ¡Shh! De coño, tiene el Gary. Otro fuera. Otro outpost fuera. ¡Cuatro outpost fuera! ¡Cuatro! 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 ¡Joder! Los ponen de dos en dos, tío. O sea, no he quitado cuatro a la vez. Sino que han sido dos y dos. Vale, es que esto está capturado, eh. Vale, no es el destacamento detrás de ellos. Pero... Pasarán de Garrison y todo eso. Pasarán de Garrison para poner outpost, pero... Barrer, barrer. Barrer, barrer. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí. Enfrente. Aquí, aquí, aquí. En mi ping. Se ha llenado en mi ping. Vale, otro muerto. Buena. Aquí, aquí. Se ha llenado en esta. Vale, vale, vale. Espera. Otro. Está fuera. Otro outpost fuera. Qué buena chavales. Muy, muy buena, eh. Vamos a llevar seis opos. No, más. Más de seis, tú. Y Gary. Buenas. Vale, volvemos al ataque. Hostia, eh. Chicos, vamos al ataque principal. Vale, vale, vale. Kale trailer, lo estamos tomando. Por favor. Hace falta que vaya viniendo ya gente de la defensa, eh. Sí, parece. Cuidado. En cuanto esté cayendo más cerca, sí. En cuanto tomemos, quiero que todo esté fuera con red de Floyd. A esta gente se la hacía yo rabiales, pero... Hostia, la de gente que va por aquí, chaval. Madre de Deu. Yo los pillo por la espalda. Estoy disparando a voleo y estoy dando. El plentito está quitando. Ya. Lo mejor es poner una satchel. Pones una satchel y se va toda la mierda. La cara se está bien generó. Ponte mejor algo ahí. Muchísima infantería. Muchísima infantería. Con el otro. Eso te iba a decir. No. Es el otro. Es el otro. Es el otro oficial, seguro. Es solo el oficial. Tú no estás en los cuatro. O sea, que no hay ni Peter allí. Aprovechad y corren, eh. Tienen un Garry. Tienen un Garry. Ya no pueden revivir en el HQ. Lo veo, lo veo, lo veo. O sea, he visto al tío, he visto al tío. Intentando cubrir la vuelta del... Vale, comandante. Un enemigo... Viene ese Vendander HQ del medio y nos van a ver si vais hacia allí, eh. Nos ha destruido un antitanque en G3. Lo que está en rojo. Posiblemente lo perdamos. La carga hubiese ido bien. Espíritu, comandante. Es imposible colocar a Garry... Bueno, eso te iba a decir. Que haría igual porque el Umber ya lo estamos... Ahora. Bueno, esto es un GG, chavales. Esto es un GG monumental. Durando. Puede Denver... Tomarlo, eh. Quitando a Garry de ataque. La chico es de mi derecha ahora. Entonces, yo lo que tengo que hacer es llegar a este bunker y todos los que vengan a patas... Mira, miranos con el transporte de munición o algo. Sumnistro, sí. Eh... Omaja, no hay huevos. Yo me tengo que ir. ¿Dónde? 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 Pinea, cabrón. Vale, los veo, los veo. Tengo un montón por mi pin. Un montón. Cuál es tu pin? Vale, estamos muy lejos de ahí. Lethal, 2020, me voy a inmolar. Nada puede salir mal en este año. ¿Eso qué es, Villar? Tienes un montón hasta mí, eh. Vale, me voy a tener una p*** cabeza en esta partida... Pero cuando te inmoles tienes que empezar a cantar. ¡Hala, jamás ahí! ¡Hala, jamás ahí! ¡Hala, jamás ahí! ¡Hala, jamás ahí! Olaaa! Que duelo, malo. Hombre. Estoy en ello. Es la venganza por la luz. Lethal, cuidado, eh. Por ahí, cuidado. Ya, te lo he dicho. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vaya, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale, vale. Oye, oye, que ya no te he hecho nada. Letala, a ver si me puedes abrir camino y... ¿Con qué conexiones? Necesito flanquear para poner un OP y empezar a darle la vuelta. Pero es que hay mucho bunker aquí para hacer el puto cinturón de hierro. ¡Polo! Se habéis salido ciento y la madre, cabrones. Cuidado, a mí me ha disparado aquí Peña, eh. No, cabrones, humo. ¿Es un avión o...? Es un AMG en ese bunker. Sí, he caído. Joder, qué puntería tú el de la AMG. Sí, tío, yo luego cojo la AMG y no le doy ni al aire. Venga, venga, venga. Es complicado no ganar, eh. Intenta limpiar por ahí lo que puedas. Vamos Letala y yo. Y ahora, si pasa tiempo, os doy un OP en el HQ. ¡Eh! Cabrón, está ciego. Casi me matan. Pues que me están matando. Pues que se está quemando. Me están matando. ¡Eh! Encima del bunker. Hay un tipo de puta. Si lo dije antes, Sancho. Claro, pero yo que sé si te está follando una cabra o tenía alucinaciones. ¿Cómo vas para mandarme suministros aquí? Ya está, ya estamos con que si mi novia fuma. Pero tal, eso no es un columpio, es el HQ. Vámonos. Vamos por aquí. Es para Tony, es para Tony ahí adentro, eh. Sí. Si marcamos el garrito y alguien lo quita, ¿por qué no lo vio? Deje fin, ¿no? Pues que no, porque son humildes y no se quieren poner medallas. Un italiano menos. Venga, para adentro que he capturado. ¡Eh! ¡Ah! Alda, me han dado. Están muertos, están muertos. ¿De dónde nos disparan? Por detrás, por 36, 30. Venga. ¡Hola! Tiro granada, tiro granada al camión. Villar, tiro granada al camión. Quítate. Hay infantería dentro del balón. No. Están cerca del opi, eh. Vale, un opi eliminado frente al opi. Hay un opi y en mi pin, eh. ¿Dónde? Vale. En mi pin. Por ahí. Eh... Acho, creo que este opi nuestro lo han visto, eh. Porque había un tank al lado y lo... Eh... No puedo cambiarlo ahora mismo. Estoy fumaré. Vale. Vale. No sé que lo sepas. Vale. He recibido un mapa afuera al mapa, loco. Que no sé... No lo entiendo. No, ¿o qué? De... Sí, chico. Y ahora está ya guapo. Hay aquí unos... Ah, bueno. Sí, esto es GG, chavales. Muy buena, eh. Divertida. Sí, señor. Muy bien jugado. Hola, Carla. Muy buena. Muy buena. Muy, muy buena, eh. Oyo, chaval. Mira qué puntuación. Agua en la virgen, si valemos pa' todos. Bueno, podría ser mejor. Podríamos ser mejor. Bueno, le voy a dar mi medalla al que le gustan las cabras. Yo al destructor de tanques. ¿De tanques? Yo como siempre... Yo como siempre... El voto. A... 3716. 3716. 3716. Suscribirse al canal, que me pagan el partner. Es mentira. No están monetizados. Yo le he dado al hacer la medalla. Españoles... Por el mundo. No, yo marcho. A chenar el pasta marcha. No, pero cabrón, si vamos a jugar otra. ¿Vamos a jugar otra? Tengo clase mañana. Y yo trabajo. Ahí es más importante que estudiar. Yo tengo COVID. Aquí. Aquí.